BASURA CERO Miles de toneladas de basura se acumulan en lugares como este en Bogotá. Por este motivo se ha implementado Basura Cero, un programa que pretende concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad imperiosa de actuar ante los desafíos que plantea el manejo de los residuos. El plan, lanzado por Gustavo Petro, tras asumir la alcaldía en enero de 2012, ha encontrado gran resistencia en diferentes actores sociales. Aquí, en la Alquería, el único centro de reciclaje de la capital, tratan cada día 10 toneladas de material potencialmente reciclable, un porcentaje mínimo de las 1.200 toneladas que podría reciclar esta ciudad, según estudios. Pero para lograr ese objetivo es necesario que todos los bogotanos colaboren con la clasificación de sus residuos antes de entregarlos a los recicladores. Por ahora, se solicita que lo hagan en dos bolsas, una blanca con los materiales potencialmente reciclables y una negra con los orgánicos. Un llamado para un verdadero cambio cultural en la capital colombiana.